Mirando al Sur, bienvenido a la sección de Nativa TV que nos cuenta lo que pasa en Apurímac, Arequipa, Busco, Tacna, Madre de Dios y Puno. Arequipa, Consejo Regional, citará al gobernador Roel Sánchez para que explique sobre los chats de su pareja donde direcciona puestos de trabajo en el gobierno regional. Tras la revelación de unos chats de WhatsApp donde se evidencia que Luz Marina Ceballos, pareja del gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, habría ordenado a gerentes y directores a contratar personal quienes fueron parte de su campaña electoral de la autoridad regional. Esto motivó al consejero César Guamantuma elevar el pedido al Consejo Regional para que cite a la autoridad a fin de que brinde las explicaciones del caso ante el Pleno Regional sobre la intromisión de su pareja en su gestión sobre los chats de WhatsApp. El fiscalizador regional también manifestó esperar la pronta intervención del Ministerio Público para que se encargue de hacer las indagaciones del caso y tener una pronta respuesta frente a los presuntos direccionamientos de contratación de personal por parte de la pareja de la autoridad regional. En Cusco, pobladores amenazan con tomar Machu Picchu si no dejan ingresar los buses a trabajar en la ruta Jairanvingan. Recientemente, decenas de pobladores de Machu Picchu pueblo y zonas aledañas llegaron en una marcha de protesta hasta las instalaciones de la Prefectura del Cusco, a fin de reclamar por la inclusión de 10 buses de su propiedad para que operen en la ruta Jairanvingan, única vía que conecta este distrito con la maravilla mundial. Los manifestantes pertenecientes al Consorcio Machu Picchu pueblo refieren tener todas las autorizaciones en orden para operar dicha ruta, además de una sentencia firme del Tribunal Constitucional que apalaría el ingreso de sus 10 unidades a la señalada vía. Asociados a la empresa Consorcio Machu Picchu refieren que ya cuentan con autorización para operar esta vía, pero no quieren llevar sus unidades a este lugar. En Tacna, hija de profesora asesinada, es detenida por la policía como sospechosa del crimen. Tras entrar en versiones contradictorias, Valerín Alanoka Mamani, de 21 años de edad, es indicada por la policía como la principal sospechosa de la muerte de su madre, la profesora Beatriz Mamani Maquera, de 55 años, quien el último fin de semana fue asesinada en extrañas circunstancias en el interior de su domicilio. Según la policía a cargo de la investigación, refirió que la joven tuvo varias versiones del hecho. Una de ellas es que dos personas ingresaron al interior de su domicilio y se llevaron varios objetos. Sin embargo, los mismos fueron encontrados por la policía en el domicilio de su enamorado. Hasta el momento, las investigaciones arrojan que la profesora murió por asfixia, por ahorcamiento, además que las puertas del domicilio no presentan ningún tipo de forcejeo, lo que hace presumir que los delincuentes ingresaron sin ningún problema, dado que los muros externos del domicilio son muy altos. En Puno, gobierno dará permiso para explorar el litio en la región, tras anunciarse que el gobierno central concederá en los próximos meses los permisos de exploración de litio a la empresa Makusani Yeluikei para que perfore en Puno. El representante del Consejo de Autoridades Originarias Malcus, Gilatas y Mamatayas en la región de Puno, Rubén Apasañamuro, reiteró que dicho recurso natural no saldrá del departamento sin antes ser industrializado. Recordó que en una reunión de autoridades originarias se acordó declarar al litio como un recurso natural de los pueblos quechos y aymaras en la región Puno, además de exigir su soberanía. Hemos acordado que el litio no saldrá de la región sin ser industrializado. Nosotros no nos oponemos, pero si se tienen que dar las condiciones, no podemos permitir que nuestros recursos naturales sigan siendo regalados.